¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Voces Adultos Mayores. Yo soy Gerardo Monsalvo y como cada martes les doy la más cordial bienvenida. El tema del día de hoy es Servicios Especializados Gerontológicos en Morelos. Antes de comenzar la plática con nuestra invitada del día de hoy, les voy a dar el teléfono de la Oficina de Producción de Voces 2436200 y la extensión es la 158. Comenzamos. La licenciada Damaris Zambriz Ortega, ella es coordinadora del Centro Gerontológico del Sistema DIF Morelos. Está aquí con nosotros porque ya les comentábamos en la introducción del capítulo del día de hoy, Servicios Especializados Gerontológicos en Morelos. Vamos a estar platicando sobre los servicios que están brindando en este centro. Bienvenida. Gracias. Es un placer estar aquí con ustedes. Y les agradecemos mucho la invitación. Pues queremos saber, pues a grandes rasgos, aquí en Morelos, ¿a qué situación se están enfrentando ahorita los adultos mayores en general? Claro. Nosotros aquí en el estado de Morelos hemos trabajado día con día para que los adultos mayores tengan una vida mejor, más digna que son, a través de las acciones que tenemos como Departamento de Centros Gerontológicos en el estado de Morelos. Cómo se trabaja mucho lo que es el área preventiva, que es a través de jornadas gerontológicas, donde vamos a sus municipios a impartir. Asimismo, hay trabajo en conjunto con los enlaces gerontológicos de los dismunicipales, donde se les da capacitación del área gerontológica y geriátrica. Y bueno, tenemos diferentes acciones donde desarrollamos con los adultos mayores. sabemos de antemano que está creciendo la tasa y se está inclinando la pirámide hacia el adulto mayor y cada día somos más. Y sabemos también de que hay muchas jubilaciones y pensiones, que los adultos mayores asimismo va creciendo. ¿Y qué hacen? Es necesario que los adultos mayores puedan tener, cuando son jubilados o pensionados, empiecen a hacer un proyecto de vida. Aquí, Gigi, quiero hacer una pequeña pausita, porque es importante esto que acaba de mencionar, que antes, por ejemplo, nos decían en el país, aquí en México hay mucho joven, y en otros países incluso hasta les están pagando a los matrimonios por tener más hijos. Y se está invirtiendo, ¿no? Está cambiando precisamente lo que comentaba esta pirámide poblacional. Pues, ¿qué objetivos se tiene para esta situación? Me imagino que por eso se hacen necesarios proyectos como este, como el de los centros gerontológicos en Morelos. Aquí nosotros, como sistema 10 Morelos, les llamamos casas de día. Y, bueno, en la mayoría de los municipios hay una casa de día donde tenemos actividades de prevención, de recreación y deportivas. ¿Por qué? Sabemos que estamos creciendo cada vez más el aumento del adulto mayor de 60 años en adelante, pero también tratamos de que los adultos mayores jóvenes, jóvenes que son de 50 puedan asistir a esas casas de día y puedan recibir este tipo de actividades para que tengan una vida de calidad. Es decir, ¿ya las personas que han cumplido 50 años ya pueden ir a estas casas de día? Bueno, hay muchos municipios donde trabajan ya con adultos de 50 en adelante. ¿Cómo? Tienen sus maestros de activación física y todos los días van a educación física, que es un aspecto bien importante sobre la prevención de las enfermedades para que tengan una mejor calidad cuando ya lleguen a ser adultos más mayores. Hace días pasados tuvimos un evento deportivo que se llamó Moviéndonos por la Paz en Morelos, donde tuvimos aproximadamente mil adultos mayores y donde fue un evento masivo y uno de los objetivos es prevención de las enfermedades a través del deporte. La prevención, sobre todo precisamente sobre la activación. Cuéntanos un poquito sobre cómo son las actividades en una casa de día, porque finalmente las personas que no estamos muy familiarizadas con este tema, pues estábamos acostumbradas a decir, bueno, pues el adulto mayor o los viejitos, por decirlo así, van a ir a dar a los asilos. Y ahí la familia, desgraciadamente, existen tantas problemáticas, una de las cuales la familia los va a abandonar y en el peor de los casos, porque ya no los van a visitar. ¿Qué diferencia tiene una casa de día con este tipo de lugares? Los centros gerontológicos y casas de día, que es la que nosotros tenemos aquí en el estado de Morelos, ya tenemos un modelo, modelo para que se trabaje el área gerontológica y el área geriátrica. El área gerontológica, se trabaja todo lo referente al adulto mayor, lo social, y entra lo que son la recreación, lo que es el deporte, lo que es el área médica de atención, de prevención, que es el área geriátrica, por lo regular, pues eso lo lleva a cabo el médico, donde los atienda, los adultos mayores. Eso está interesante. Nos tenemos que ir a nuestra primera pausa, después vamos a detallar un poquito más sobre estas actividades. Estamos platicando con la licenciada Damaris Zambriz Ortega, ella es coordinadora del Centro Gerontológico del Sistema DIF Morelos. El tema del día de hoy es precisamente servicios especializados gerontológicos en Morelos. Nuestro tema del día de hoy es servicios especializados gerontológicos en Morelos. Está con nosotros la licenciada Damaris Zambriz Ortega y es coordinadora del Centro Gerontológico del Sistema DIF Morelos. Antes de continuar con nuestra plática, este centro gerontológico está ubicado en Plan de Ayala número 2, Colonia Lomas de la Selva, ¿correcto? Sí. Habría que hacer, al principio de este programa ya nos explicó a grandes rasgos un poquito de las actividades que tienen en este tipo de centros, incluso la diferencia que existe entre un asilo, lo que podemos llamar comúnmente como asilo, y lo que son las casas de día. Ustedes están trabajando, sobre todo en la prevención, ¿correcto? Sí, sí, sí. ¿En la prevención, por ejemplo, en qué aspectos? Porque nos comentaba que algunas de las actividades de los adultos mayores, que incluso son impartidas por otros adultos mayores, hacia adultos mayores, son la integración social, activación física. Entonces, ¿en qué consiste esta estrategia de prevención? Sí, bueno, nosotros el primer filtro es, van a pedir los adultos mayores informes, y bueno, pasan con, ya sea con su servidora o con la trabajadora social, y se les pide para el ingreso, lo que es una copia de su acta de nacimiento, y una copia del IFE, y dos fotografías, es para armar su expediente del adulto mayor. Posteriormente, los días miércoles, viene con nosotros una enfermera, una compañera de trabajo, donde ella les toma los signos vitales, ya sea de la presión, para ver cómo están ellos. No teníamos médico, ya tenemos ahorita médico, el médico va con nosotros los días martes y jueves, de nueve a dos de la tarde, y es gratuito el servicio. Y este, y preventivo, van chicos de escuelas de educación, de educación física, a impartirles lo que es educación física, y viene también una persona a impartirle zumba. Y bueno, es una parte de la prevención, tenemos lo que es yoga, una adulta mayor les imparte yoga, los días martes, y una doctora les imparte ejercicio saludable, que van, pues bastantes adultos van con ella, y pues es una forma de prevención, para el adulto mayor, y para ejercitarse, y para combatir el sedentarismo. Este centro gerontológico, que está ubicado aquí en Cuernavaca, ¿para cuántas personas tiene capacidad? Tenemos aproximadamente capacidad, como para 80, 100 personas. 80, 100 personas, y como cuáles serían los criterios, para poder aceptar, porque bueno, lo acaban de mencionar, tiene un proceso de, pues no sé si se puede decir de selección, o cómo es esto, ¿quiénes pueden participar en las actividades que ustedes imparten? Claro, los adultos mayores van de 60 años en adelante, que sean adultos mayores, pero también de repente nos llega, llegan a haber personas de 50, 55 que llegan, pues se les da también la oportunidad que asistan, porque también van para adultos mayores, ¿no? Hay que prepararlos, ¿por qué? Para prevención, prevención de que sea, lleven una vida de calidad, ¿no? Esa es una problemática, lo que acaba de comentar, el desinterés por parte de la sociedad, sobre lo que pueda suceder, en la actualidad, por ejemplo, a los adultos mayores, y aparte por el otro lado, de repente uno va por la vida, cursando sin pensar, bueno, pues yo voy a llegar a ser un adulto mayor, ¿por qué cree usted que haya este desinterés? Porque muchas veces nosotros no tenemos una educación formal, y porque no estamos sensibilizados, para poder llegar a ser adultos mayores, Claro, ¿qué se necesitaría para sensibilizar a las personas? Por ejemplo, a las personas que nos están viendo en estos momentos, que nos están escuchando, que a lo mejor tienen un adulto mayor en sus casas, y no es que tengan una problemática muy grande, sino de repente se sienten como un poquito confundidos, ¿qué hago con el adulto mayor que tengo en mi casa? ¿Cómo lo trato? ¿Qué actividades puedo tener? ¿Qué les recomendaría? Pues yo les recomendaría que los llevaran a un centro, de recreación, que son las casas de días de los municipios, y bueno, a nuestro centro de gerontológico que pudieran ir, porque se oye feo, pero es la realidad. Muchas veces el adulto mayor, que está en cuatro paredes, no deja de ser, ahora sí, un lugar cerrado, ¿no? Entonces, el adulto mayor necesita también salir, ¿por qué? Porque nada más está con la lana, que es la televisión, ¿no? Entonces, si nosotros sacamos a nuestros adultos mayores, los impulsamos a que vayan a una casa de día, o aquí al centro gerontológico que nosotros tenemos, van a tener una mejor calidad de vida. ¿Por qué? Porque van a conocer diferentes adultos de diferentes edades, van a convivir, por ejemplo, nosotros contamos con un comedor, en el comedor lo puso también el sistema DIG, la dirección de nutrición, y es una, es un desayuno completo, donde es este, agua de sabor, su sopa, y su guisado, y les cobran 15 pesos, a los adultos mayores. Es importante, precisamente sobre los costos, pero sobre todo personas, que estén, que sepan, qué es lo que se va a hacer allí, qué tipo de personas, qué perfiles están trabajando, y colaborando con ustedes, en este centro gerontológico, porque por ejemplo, ya nos dijo que hay nutriólogos, hay médicos, un médico, un médico, qué otras personas están con ustedes allí. Con nosotros se está yendo, por ejemplo, el maestro, hay un maestro, que él imparte lo que es baile de salón, les enseña lo que es el danzón, también van jóvenes de educación física, va una, personas donde son talleristas, donde les enseñan, por ejemplo, papiroflexia, hacer flores de papel, va una persona, una persona, que les enseña a hacer, chiquihuites, ella es de Oaxaca, la señora, y se le abrió el espacio, para que ella pueda impartir, su, son chiquihuites artesanales, y les enseña, a hacerlos, con palma. Quiero aprovechar el momento, porque nos tenemos que ir a otro corte, de dar el teléfono, de este centro gerontológico, es 318-7656, ¿correcto? Sí. 318-7656, para que llamen, se asesoren, pidan informes, y vean, cómo pueden asistir, cómo pueden hacer uso, de las actividades, de los servicios, y también yo me imagino, que pueden ir como voluntarios, ¿es correcto esto? Pues estaría perfecto, que pudieran irnos, daría muchísimo gusto, para enriquecer, las actividades que tenemos. Y sería muy valioso, así es que ya lo saben, voy a repetir el teléfono, 318-7656, esto es, Voces Adultos Mayores, estamos platicando, con la licenciada, Damaris Sanbris Ortega, coordinadora del centro gerontológico, del sistema, DIF Morelos, porque estamos platicando, el día de hoy, de los servicios especializados, gerontológicos, en Morelos, regresamos. Estamos platicando, con la licenciada, Damaris Sanbris Ortega, que es coordinadora, del centro gerontológico, del sistema DIF, en Morelos, precisamente, porque estamos hablando, sobre los servicios, que brindan en este centro, están ubicados, ellos en Plan de Ayala, número 2, en la colonia Lomas de la Selva, y el teléfono, es el 318-7656, algo muy importante, que nos comentaba, en el primero, en el bloque anterior, y también en el primer bloque, es de que, sus servicios son integrales, ¿correcto? Sí. Platícanos un poquito más, al respecto de eso. Bueno, dentro de los servicios, que tenemos, tratamos de desarrollar, con los adultos mayores, el área recreativa, y en el área recreativa, a través de la Secretaría de Turismo, los llevamos a paseos de un día, consiste, salimos desde la mañana, desde las 8 de la mañana, y regresamos, ya como 6 o 7 de la noche, a estos paseos, y los llevamos a los municipios, del estado de Morelos. Claro. Hemos ido a Cleacapan, a Tepozclán, a Jantetelco, a Tepalcingo, nos llevamos a lugares recreativos, a nadar, a comer, hemos ido a Jardines de México, y lo único que ellos, este, aportan es, su pasaje, es lo único. Precisamente, al respecto de los costos, nos decía también, que la comida tiene, nada más un costo de 15 pesos, los demás servicios, la entrada a este centro gerontológico, tiene algún costo. No, no tiene ningún costo, no, no tiene ningún costo. Este, este, algunas clases, este, le tienen que pagar a los promotores, ya sea el adulto mayor, claro, pero es algo simbólico, pero, este, son dos personas, dos personas que, que, este, que ellos, pero nosotros no, 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 no cobramos, este, nosotros como DIF, no cobramos ni un peso, y se lo pagan directamente al promotor. Y a ver, por ejemplo, ¿qué preferirían? ¿No? Que a lo mejor por muy buen trato que tengan en la casa nuestros adultos mayores, si están viendo nada más la televisión. Exactamente. Y que tengan buen trato del nieto, la nieta, el hijo, la hija, a que, por ejemplo, vayan y estén activos, estén haciendo ejercicio, estén cantando, a lo mejor aprendan a tocar un instrumento, a hacer los rebosos, por ejemplo. Sí. ¿No? ¿Qué preferirían? Yo creo que asistir a nuestro centro, ¿verdad? Sería, muy placentero, y sobre todo, que conocen, conocen gente de su misma edad, ¿no? Hacen redes sociales, ¿no? Claro. Es una parte importante. Nosotros hemos visto cómo ha crecido el centro, empezamos con pocos adultos mayores, y ahorita ya tenemos entre 40, 45 adultos mayores. Ha crecido nuestro centro, y pues gracias a la gente, y pues gracias a las actividades que se imparten, y pues también a estos paseos, ¿no? Que nada más, pues se les cobra el costo de su pasaje. Claro. Nada más. Hay algo importante porque finalmente, pues como hay de todo en esta vida, los adultos mayores de repente empiezan a perder ya algunas capacidades, entre ellas las capacidades motrices. ¿Qué pasa con las personas adultas mayores que no pueden ya caminar para que puedan asistir a las actividades que ustedes dan? No sé si tengan algún servicio o que se les recomienda para que puedan salir de sus casas, y a lo mejor no tienen quien las lleve. Claro. ¿Qué sucede en estos casos? Bueno, mire, varios hijos de estas personas han ido con nosotros, nos han pedido informes que si pueden ingresar, también del área cognitiva, que son las demencias, y les hemos dicho que pueden asistir, les decimos vayan, quédense ustedes un familiar con ellos, para que ellos puedan ver qué actividades les gusten, y aunque no puedan venir todos los días, que vengan unas dos veces a la semana, sería muy gratificante para ellos, para que también no se aburren en tus hogares. Y pues algunos hijos llevan a los papás, a las mamás, unas dos veces a la semana, y los acompañan. También hemos tenido en algunas personas que sí tienen problemas de alguna demencia, van, los llevan, y posteriormente va pasando el tiempo, se van quedando ellos solitos, y ya posteriormente cuando terminan las actividades, los van a recoger. Claro. Algo también muy importante, con lo que nos quedamos en el bloque anterior, sobre el voluntariado. ¿A dónde se tienen que comunicar las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, que digan, yo quiero, tengo mucho tiempo libre, o quiero aportar mi granito de arena? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Pues en este caso, necesitarían ir al centro gerontológico, y pues hablar con la directora, la licenciada Antonia Castillo-Guer, para que ella, pues platique con ellos. Por ejemplo, ¿qué tipo de personas podrían ir? ¿Qué tipo de perfiles están buscando? Pues serían psicólogos, maestros, que alguna actividad o manualidad les pudieran enseñar, pláticas, nos daría mucho gusto que estuvieran con nosotros. ¿Podrían ser muchachos que estén, muchachas y muchachos que estén haciendo su servicio social? Excelente, claro que sí. ¿En alguna comunicación humana? Comunicación humana, psicólogos, lo que es trabajo social. Pues bueno, no sé si tendría algo más que agregar, la invitación a las personas que nos están viendo, que nos están escuchando. Pues gracias por el espacio que nos dio, para esta entrevista. Asimismo, el día 18, nosotros tenemos nuestra posada navideña. Si gustan asistir nuestros adultos mayores que nos están viendo, pues son bienvenidos, los esperamos. Pues agradecemos muchísimo a la licenciada Damaris Sanbrisa Ortega, coordinadora del Centro Gerontológico del Sistema DIF Morelos, por esta plática. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Y pues bueno, a todos ustedes que estuvieron presentes a través de radio y televisión, pues muchísimas gracias. nos vemos y nos escuchamos en una emisión más de Voces. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!